Bueno, Jorge, lo prometido es deuda UD3P BIOS BIOS F5 Como ves, se mueve perfecto En casi todos lados, salvo Cuando entramos a la parte de Voltage Settings Fijate Fijate como te tilan, ves como tardan en aparecer Bueno, no me deja mover nada Hasta que no termine de titilar, estoy tecleando Y hasta que no deje Ahí está, bueno, ves No me deja mover Hasta que deje Cuando deje de titilar, ves, ahí está Esto se está haciendo solo ahora Hasta que no deje de titilar, no va a funcionar normal ¿Ves como titila esto? Cuando deje de titilar, nos va a permitir Movernos tranquilamente Ahí va, fíjate ¿Ves? Vas moviéndole a uno, perfecto Cuando modifico algún valor O cuando entro en la parte de Voltaje de Memorias Vuelve a suceder lo mismo, ves Le doy a click y se pone a titilar Hay que esperar otra vez que deje de titilar Para poder setear un valor que querramos Además, además Si se trae o este Otra vez pasa lo mismo, fíjate ¿Ves? Fíjate Es en la única parte de la videos que lo hace Bueno, un saludo amigos Nos vemos ¡Vamos!